Hola, bienvenidos a ArmigaTV, yo soy Rosabel Melian y les informo. La conocida plataforma de mensajería Discord ha llegado a acuerdos y será incluida por PlayStation como parte de su experiencia social para el próximo 2022. Para quienes no lo saben, Discord es una plataforma de chats muy conocida y es una de las preferidas de los gamers. Actualmente cuenta con 140 millones de usuarios mensuales. Según lo anunció esta semana Gene Ryan, CEO de la unidad de videojuegos Sony Interactive Entertainment, la compañía planea conectar Discord con la experiencia social y de juego en PlayStation Network. La conexión entre ambos servicios será una manera para que los jugadores se comuniquen por el chat mientras juegan y afirma Ryan que el objetivo de ambas empresas es acercar las experiencias de Discord y PlayStation en consolas y dispositivos móviles. Yo soy Rosabel Melian quien redactó una ropa para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto es ArmigaTV.